Beto, la semana pasada estuvimos viendo la Casa de la Moneda en Potosí, Bolivia. Exactamente, y ahora nos fuimos a recorrer esta ciudad muy pintoresca, la verdad que está en subidas y bajadas, pero pleno mes de enero cuando viajamos esto, hacia 5 o 6 grados, porque estamos entre 4.000 y 4.300 metros de altura. Imperdible lo que viene. Bueno, estamos recorriendo Potosí, vamos a buscar una Casa de Cambio. Allá tenemos la Catedral. Allí va con un poco de fresco, porque no me hizo caso de traer su camper. Así como la ven, tiene dos camperas de madre apuesta. De hecho se me da una cárcel transparente que me pasa todo el trío. Bueno, y acá tenemos una suerte de mercado ambulante. Típico de Potosí. Recordemos que estamos a 4.000 metros, que no hay que hacer ejercicios violentos. Ni corridas, ni apuradas. No puede. Y esas cosas. Muy colorido y todo. Todo listo. A ver, vamos con Najib a cambiar la hormonía. Este lugar está atendido por gente un tanto tiesa. Seguimos recorriendo calles de Potosí. Acá es todo subida y bajada, y como son 4.000 metros de altura lo que estamos, se pone un poquito pesadito el tema. Ah, y en la ciudad de los maniquíes, hay maniquíes por todo. Es más, ¿qué onda vos, Platón? Estamos yendo a buscar un lugar para comer. Vamos a ver qué pasa. Estamos en la plaza de Potosí. Con un día más que fresquito, con unos 5 o 6 grados. Acá lo estamos demostrando con Island. Que no, ya no emite más sonidos. Un mini Papa Noel, una catedral. La plaza. Decoración navideña de fin de año. Ahora, mirá esos platos que vienen. Esa está. Esa está. Esa está. Mira, ¿qué tal, eh? Esto es mi video, me foto, ¿eh? Ah, me dejaron, ah. Ahora te vuelvo a decir, me voy a boliviar. Pac-4. Esto viene a ser una lasaña a Bolivia, ¿no? Yo paso el dato porque nadie va a ir. Esto es mi video, no se sabe quiénes son los son. Al pesto. Al pesto, mira. Acá mi amigo pide lasaña también. Que se come con mucha. Que le pide. Me parece que luego quiero mejor boca de acá. Bueno, está cayendo a garrotillo en Potosí. Pasamos en un solo acto. Pues mira, me ponía. Sí, espera, espera. Habla. Es una especie de granizo, pero ellos lo llaman como garrotillo. Es más o menos igual. Es un frío tremendo. Habla mucho. Estamos llegando al... Al colectivo. Ay, se me ocurrió. ¿Y entonces? Ah, no, me estás grabando ahí también. Tú no me estás grabando los pies, no me estás grabando. Ay. Bueno, se larga una especie de granizo que vendría a ser como le llamamos nosotros allá, pero acá se le dice en garrotillo. Sí. Es mucho más suave, porque imagínate si hubiera en granizo. Sí, ya está ahí en el horno. Dale, vivo para Instagram. Dale. Mira, 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 mira. ¿Para dónde agarramos ahora? Sí, ¿para dónde agarramos? ¿Para dónde vamos? Hola. ¡Ay, ay, 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 ay!